Hola de nuevo. Debido a la nueva situación, las normas de trabajo en el taller están cambiando. Uno de estos cambios es la higienización del puesto de trabajo. El interior del vehículo es una zona en la que se trabaja habitualmente en el taller. Antes de entrar en él, es necesario higienizarla. En el banco de pruebas de RIMAD quiero mostrar el funcionamiento del equipo Ozono Plus que suministra Mark Tech. Es un generador de ozono que utiliza un sistema de alta frecuencia para convertir el oxígeno de su alrededor en ozono. Produce 5 gramos hora de ozono, un flujo de aire de 15 litros al minuto. El ozono es un gas desodorante, desinfectante y descontaminante. El equipo está indicado para diferentes entornos de trabajo. Para el tratamiento del vehículo, los pasos a seguir son los siguientes. Después de limpiar y desinfectar el interior, se arranca el vehículo y se enciende el aire acondicionado en posición de recirculación de aire al 50%. Se coloca el equipo fuera del vehículo y se introduce la manguera por la ventanilla. Se ajusta el tiempo de desinfección entre 1,5 y 10,5 minutos en función del tamaño en metros cúbicos del habitáculo, guiándose por la tabla de equivalencia que suministra el proveedor. Durante el proceso, usando el detector, indica las partes por millón de ozono existente en el interior del vehículo. Trascurrido el tiempo de desinfección, el equipo deja de generar ozono y solamente produce aire limpio para purificar el interior. Con medida de seguridad, el equipo debe estar siempre fuera del vehículo y no entrar nunca durante el proceso. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el valor límite ambiental para el ozono es de 0,1 o 0,2 partes por millón. Como se puede comprobar en el detector de ozono, a lo largo del proceso se observa la evolución del ozono en partes por millón. Después de utilizar el equipo en diferentes vehículos y realizar las mediciones, no quedan restos y es un espacio seguro. El equipo ozono plus cumple con los reglamentos y normativas europeas. Es fácil de usar y es un complemento más a la desinfección del vehículo junto con los productos destinados a ese fin. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.